bienvenidos a la lectura de la primera epístola universal de san juan apóstol vamos a continuar con la lectura de toda la biblia completa y yo estamos en los últimos libros son 13 epístolas vamos a darle lectura a la primera capítulo 1 la palabra de vida lo que era desde el principio lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros ojos lo que hemos contemplado y para el paro en nuestras manos tocante al verbo de vida porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna la cual estaba con el padre y se nos manifestó lo que hemos visto y oído eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el padre con su hijo jesucristo estas cosas escribimos para que vuestro gozo sea cumplido dios es luz este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas mentimos y no practicamos la verdad pero si andamos en luz como él está en luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de jesucristo su hijo nos limpia de todo pecado si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad si decimos que no hemos pecado le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros capítulo 2 cristo nuestro abogado hijitos míos estas cosas os escribo para que no pequéis y si alguno hubiera pecado abogado tenemos para con el padre a jesucristo el justo y él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino también por los de todo el mundo y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos el tal es mentiroso y la verdad no está en él pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de dios se ha perfeccionado por esto sabemos que estamos en él el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo el nuevo mandamiento hermanos no os escribo un mandamiento nuevo sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio este mandamiento antiguo es la palabra que había habéis oído desde el principio sin embargo os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas el que ama a su hermano permanece en la luz y él y en él no hay tropiezo pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos os escribo a vosotros hijitos porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al padre os escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del padre sino del mundo y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de dios permanece para siempre hijitos el anticristo 18 hijitos ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene hacia ahora han surgido muchos anticristos por esto conocemos que es el último tiempo fíjense como desde entonces este esta carta se debió haber escrito según dicen los eruditos entre el año 85 y 100 yo creo que si es juan el apóstol que tocó al señor es muy tarde para que la haya escrito debió haber sido escrito entre el año no sé 60 70 a lo mucho 80 no puede no puede haber sido escrito en el año 100 porque para la edad de cristo cuando estuvo en la tierra los apóstoles habrían tenido alrededor de 33 años no es cierto y no pudo haber escrito juan esta epístola a los 133 años 133 120 140 años de edad es improbable no yo creo que fue escrita antes por el año 60 70 75 pero no más si es que es el juan que tocó al señor si no pues ahí me disculparán pero fíjense como desde ese año ya habían surgido muchos anticristos nosotros esperamos un anticristo pero en realidad ya han habido muchos anticristos lo dice la biblia primera de juan primera carta de juan estos anticristos son los que estaban engañando a los cristianos e incluso estaban en contra de la deidad del señor por eso nos dice que tengamos cuidado 19 vamos adelante salieron de nosotros pero no eran de nosotros está hablando de los anticristos porque si hubiesen salido de nosotros habrían permanecido con nosotros pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas no os he escrito como si ignoraseis la verdad sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad perdón quien es el mentiroso sino el que niega que jesús es el cristo vean lo que les decía este es anticristo el que niega al padre y al hijo o sea estaba hablando también de los que no hacen su voluntad así como lo ven o sea de los que ya conocen a cristo pero no hacen su voluntad esos son anticristos 23 todo aquel que niega al hijo tampoco tiene al padre el que confiesa al hijo tiene también al padre lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros también vosotros permaneceréis en el hijo y en el padre y esta es la promesa que él nos hizo la vida eterna os he escrito esto sobre los que os engañan pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe así como la unción misma os enseñará todas las cosas y es verdadera y no es mentira según ella os ha enseñado permaneced en ella permaneced en él o sea en el espíritu y en la unción y en la enseñanza verdad bueno por eso también decía Pedro o el apóstol Pablo no me acuerdo quien decía que no se hagan maestros muchos de nosotros porque a veces enseñamos mal enseñamos lo que no es 28 y ahora hijitos permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados si sabéis que él es justo saber también que todo lo que hace justicia es nacido de él capítulo 3 hijos de Dios mirad cual amor nos ha dado el padre para que seamos llamados hijos de Dios por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él amados ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que debemos de ser pero sabemos que cuando él se manifieste seremos semejantes a él porque le veremos tal como él es fíjense como Juan vuelve a dar otro vuelco hacia la naturaleza física y espiritual y a la forma a las formas físicas de lo que habría sido el hijo encarnado de Dios o al Dios encarnado como ustedes lo quieran ver y le vuelve a dar una vuelta ¿verdad? por eso dice nosotros no sabemos cómo vamos a hacer si vamos a hacer carne o si vamos a hacer espíritu eso no no nos toca saberlo por ahorita sino hasta que él se manifieste cuando él se manifieste dice seremos semejantes a él vamos adelante versículo 3 y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo así como él es puro todo aquel que comete pecado infringe también la ley pues el pecado es infracción de la ley y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él todo aquel que permanece en él no peca todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido hijitos nadie os engañe el que hace justicia es justo como él es justo el que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio para esto apareció el hijo de Dios para deshacer las obras del diablo todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio que nos amemos unos a otros no como Caín que era del maligno y mató a su hermano y por qué causa le mató porque sus obras eran malas y las de su hermano justas hermanos míos no os extrañéis si el mundo os aborrece nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos el que no ama a su hermano permanece en muerte todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él en esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos sale esto es palabra dura porque no se trata nada más de amarlo porque si dice que incluso das tu vida por él es que Cristo también dio la vida por nosotros entonces el amor hacia el hermano viene siendo que nosotros demos nuestra vida por el hermano 17 pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón como mora el amor de Dios en él hijitos míos no amemos de palabra ni de lengua sino de hecho y en verdad y en esto conocemos que somos hermanos perdón y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él pues si nuestro corazón nos reprende mayor que nuestro corazón es Dios y él sabe todas las cosas amados si nuestro corazón no nos reprende confianza tenemos en Dios y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de él porque guardamos sus mandamientos y hacemos y hacemos las cosas que son agradables delante de él y este es su mandamiento que creamos en el nombre de su hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el espíritu que nos ha dado capítulo 4 el espíritu de Dios y el espíritu del anticristo amados no creáis a todo espíritu sino probad los espíritus y son de Dios porque muchos falsos profetas han salido por el mundo en esto conocer el espíritu de Dios todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios y este es el espíritu del anticristo el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo hijitos vosotros sois de Dios y los que habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo perdón voy a leer otra vez el versículo 4 dice hijitos vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo perdón vamos adelante capítulo perdón versículo 5 capítulo 4 ellos son del mundo por eso hablan del mundo y el mundo los oye nosotros somos de Dios el que conoce a Dios nos oye el que no es de Dios no nos oye en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error ahí está no hay más para qué estar ahí preguntando que si que si que el espíritu que si el discernimiento del espíritu que si quien sabe qué así de simple el que no cree en Cristo pues está en error es un anticristo así de simple lo plantea Juan si crees en Cristo ese espíritu es de Dios y si no y si no cree en Cristo ese espíritu es anticristo no es espíritu de verdad es espíritu de error vamos adelante Dios es amor versículo 7 amados amemos unos unos a otros porque el amor es de Dios todo aquel que ama es nacido de Dios y no perdón y conoce a Dios el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros en que Dios envió a su hijo unigénito al mundo para que vivamos por él en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que él nos amó a nosotros y envió a su hijo en propiciación por nuestros pecados amados si Dios nos ha amado así debemos también nosotros amarnos unos a otros nadie ha visto jamás a Dios si nos amamos unos a otros Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros en eso conocemos que permanecemos en él y él en nosotros en que nos ha dado su espíritu y nosotros hemos visto y testificamos que el padre ha enviado al hijo al salvador del mundo todo aquel que confiese que Jesús es el hijo de Dios Dios permanece en él y él en Dios y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio pues como él es así somos nosotros en este mundo en el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor lleva en sí castigo de donde el que teme de donde el que teme perdón de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor nosotros le amamos a él porque él nos amó primero si algunos dicen yo amo a Dios que aborreza a su hermano es mentiroso porque el que no ama a su hermano a quien a quien ha visto como puede amar a Dios alguien que no ha visto y nosotros tenemos este mandamiento de él el que ama a Dios a mí también a su hermano capítulo 5 la fe que vence al mundo todo aquel todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos pues este es el amor a Dios que guardemos sus mandamientos pues perdón es versículo 3 otra vez lo repito es dice pues este es el amor a Dios que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos o sea no son difíciles de llevar no son mucha carga versículo 4 porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe quien es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el hijo de Dios el testimonio del espíritu este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre no mediante agua solamente sino mediante agua y sangre y el espíritu es el que da testimonio porque el espíritu es la verdad porque 3 son los que dan testimonio en el cielo el padre el verbo y el espíritu santo y estos 3 son 1 y 3 son los que dan testimonio en la tierra el espíritu el agua y la sangre y estos 3 concuerdan si recibimos el testimonio de los hombres mayor es el testimonio de Dios porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su hijo el que cree en el hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo el que no cree a Dios se ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios que Dios ha dado acerca de su hijo y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su hijo el que tiene al hijo tiene la vida y el que no tiene al hijo de Dios no tiene la vida así de simple verdad bueno hay cosas que decir voy a comentar de una vez lo que estaba yo pensando porque creo que el estilo literario de la carta concuerda mucho con el discurso del evangelista entonces este libro muy probablemente lo escribió el mismo el mismo Juan que escribió el evangelio con eso nosotros podemos comprobar que esta carta fue escrita antes de lo que dicen los eruditos era lo que yo les comentaba fíjense como comienza el libro diciendo que hablando acerca del verbo y hablando acerca de la carne del agua y luego se suelta dándonos una repetición muy contundente acerca del amor de Dios acerca de la naturaleza física de Cristo cuando estuvo en la tierra y de los elementos que lo formaron como son el agua y la sangre de los trece elementos de testimonio que son el agua y la sangre juntamente con el espíritu y en el evangelio se habla de una manera muy parecida el estilo literario también es como muy metódico tiene un estilo así muy casi casi científico como decir está muy bien estructurada la palabra la la carta y el evangelio también está muy bien estructurado y esas estructuras corresponden a la misma persona y vamos a seguir leyendo la carta el conocimiento de la vida eterna versículo 13 estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del hijo de dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del hijo de dios y esta es la confianza que tenemos en él que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad él nos oye y si sabemos que él nos oye en cualquier cosa que pidamos sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte pedirá y dios le dará vida esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida vamos a repetir hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida bueno aquí queda muy claro entonces que no todos los pecados son iguales verdad porque hay algunos pastores y algunos maestros que quieren tratar de engañar hay pecado que es de muerte y hay otros pecados que no son de muerte nosotros mientras estamos en la carne somos unos pecadores es que estamos en la carne y además este mundo está entregado a satanás hay pecado que no es de muerte por lo cual se pide o podemos pedir a otros que rueguen por nosotros en vida para que nosotros podamos ser perdonados dice no Dios Dios le dará vida dice que pidamos que Dios le dará vida en vida que Dios le dará vida porque porque no es de muerte el pecado no es de muerte dice pero que hay pecado de muerte y por ese pecado el apóstol no dice que se pida vamos a ver si más adelante nos aclara esto versículo 17 toda injusticia es pecado pero repite hay pecado no de muerte 18 sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno era lo que yo les comentaba 20 pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero en su Hijo Jesucristo este es el verdadero Dios y la vida eterna hijitos guardados de los ídolos amén es un cierre muy muy escueto muy contundente no nos explica mucho más acerca del tema del pecado pero si hizo una buena un buen discurso acerca del amor al prójimo y bueno pues esto es todo por la carta de Juan es la primera de las tres cartas de Juan y espero que les haya gustado espero que les haya gustado esta lectura pues yo lo hago tratando de entender las cosas a veces hay cosas que no quedan claras también a ellos a los apóstoles de de los primeros años no les quedaban claras muchas cosas que decía el apóstol Pablo ya lo decía Pedro en su en su segunda carta muchas de las enseñanzas de Pablo no le entendían y a las de Juan pues tampoco muchas cosas no se les entienden como ellos tampoco no entendían nada como en qué estado iba a quedar el ser humano después de de la muerte como iba a llegar el señor en qué estado si iba a llegar de forma carnal si iba a llegar de forma espiritual de qué se trataba todo esto no quedaba muy claro pero lo que dice Juan es que nosotros tendremos que esperar esperar a que él se manifieste y todas esas cosas nos van a ser nos van a ser reveladas las vamos a entender y bueno pues ya no me queda más que despedirme gracias por haberme acompañado hasta aquí espero que les haya servido de bendición nos vemos pronto cuídense